Y mi pobre nieta, con la mano ardiendo, así al rojo vivo, bueno, con esa pomada que le regalaron o le vendieron, ¿qué sigue? ¿Que recurran a la brujería? Nada más eso faltaba. Pues, ¿qué le digo? No nos puede culpar por buscar un remedio. Sí, don Tomás, yo estoy de acuerdo, pero dentro de lo razonable, no recurrir a cualquier cosa, a lo que se le ocurra, a cualquier persona. Así es como van a caer en manos de charlatanes. Bueno, ¿y qué tan grave tiene la...? La psoriasis. Es eso. La psoriasis, pues, ¿qué le digo? Cada vez está peor y le provoca mucho estrés. No encontramos ningún remedio. Bueno, ¿y usted? ¿Cuál piensa que sea la mejor solución? Mire, yo le he dicho ya muchas veces que no se esconda, que le diga a toda la gente lo que tiene y que, por favor, que con sus palabras de adolescente, que ella haga que entiendan. Además, dime tu sí. La escuela la tiene que apoyar, ¿no? Bueno, es que a su edad y como mujer, pues, no ha de ser fácil aceptarlo. Es que ahora los muchachos son muy diferentes. Eso. ¿Y tú qué opinas, Pedro? Bueno, tú, Nuria, ¿qué piensas? Bueno, Natalia no debería de sentirse avergonzada de nada. Mira, eso es lo que yo le digo. Pero sus papás no la quieren entender. Debería de estar orgullosa de quién es, ¿no? ¡Estás horrible! ¡Estás asco, fea, horrible! Hay muchas actrices y modelos muy famosas que tienen psoriasis. Al principio lo escondían, pero ya no. Mira, eso lo tiene que saber mi nieta. Ni creas que te puedes esconder. ¿Qué quieres, Erika? ¡Ya déjame en paz! Pues no, fíjate, eres una mentirosa. Y además nos vas a pegar lo que sea que tengas. Ale, por favor, diles la verdad. Yo no sé nada. Ya, agárrela. ¡No! ¡No, no, no! ¡No grites, no grites! ¡Nada de que va a escuchar! Te voy a enseñar algunas fotografías de modelos. ¡Guau! Esta es una modelo súper conocida que tiene psoriasis. Pero fíjate, no tapa sus brazos, sus manos. Pero además, qué bonita es. Sí, muy bonita. ¡Suélteme! ¡Suélteme ya! ¡No, Ale, por favor! ¡Ale, no está mía! ¡Ya déjala! ¡Ya, déjame estar! ¡Ale, no está mía! ¡Ale, no está mía! ¡Suélteme ya! ¡Suélteme ya! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿No te da pena traer eso a las piernas? No se pone manga larga para esconderse. Al contrario. Hay muchos modelos, mujeres, hombres, que incluso lo hacen. Oye, ¿tienes más personas? ¿Podría haber más, por favor? Es que es importante que mi nieta las conozca. Que sepa que hay muchas, muchas mujeres como ella. Déjame buscar más ejemplos. Vean. A ver, tómenle una foto. ¡Jun, tómenle una foto! Sí. A ver, tómenle una foto. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Gracias. Y gracias, don Tomás, por su buen consejo. Gracias, Pedro, por tu asesoría. Un placer. Ay, ya. Ya, déjeme ahí. Ya, vámonos. Ya, vámonos. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Lo que tengo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nati, hola Contesta, ¿estás bien? Nati, ¿podemos hablar? Abuela, no me siento bien ¿Me quieres contar? ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo en la escuela? Ándale, ¿me quieres contar? Bueno, está bien, no importa Lo que te quiero decir es que hoy estuve en el dicho con don Tomás y Nuria ¿Te acuerdas de ellos? Pues, ¿qué crees? Que Nuria me enseñó unas fotografías de unas modelos y unas actrices muy famosas Que también tienen la misma condición que tú ¿Y qué crees? Que no la esconden Suben sus fotografías a las redes Y ahí se ve que tienen psoriasis Y hablan de lo que les pasa Y mucha gente lo tiene ¿Quieres ver las fotos? Mira Es para que veas que se puede vivir con tu condición Y no tiene nada de malo No, abuela, no quiero saber nada Hija Por favor, te va a ayudar Abuela, no quiero que me digan nada Por favor Nati, porfa, contéstame Estoy preocupado ¿No vas a venir a la escuela? ¿No vas a venir a la escuela? ¿Neta? Si quiere dime si estás bien No, no quiero que me digan nada Hola, señora Hola, ya te dije que me digas Perla, Samuel Perla, por favor Sí Ah, y Nati No ha llegado ¿Y no sabe a dónde fue? ¿Cómo? ¿Que no la viste en la escuela? Y me tengo que enterar por Samuel Que llevas días sin ir a la escuela Hija, ¿qué pasa contigo? Ya no quiero ir Les dije que ya no quería ir Y nosotros te dijimos que eso no era opción Que tienes que ir a la escuela, sí o sí No, por favor Ya no quiero ir, por favor ¿Qué pasa? ¿Te volvieron a molestar? ¿Te hicieron algo? Ya no me dejan en paz Y me quita ¿Qué, hija? ¿Y qué te hicieron? No, ya no quiero ir, por favor Nos tienes que decir qué pasa No, no, por favor, ya no Mira, pero no quiero que se entere nadie más Ya no quiero que hagan nada Ok, está bien Y quiero que me cambien de escuela Eso lo podemos hablar Pero primero nos tienes que decir Qué es lo que está pasando Me quitaron la ropa Estaba en el baño Y de repente llegaron Me tiraron al piso Me empezaron a quitar toda la ropa Me tomaron fotos Me grabaron Y ahora todo el mundo sabe Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, tranqui Amigos y amigas del café más famoso de México Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos En nuestro sitio oficial ComoDiceElDicho.tv Donde además encontrarán contenido exclusivo Aprovechando la invitación ¿Por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo ¿Qué tal les pareció el episodio? Yo soy Bianca Y yo soy Alex Y sigan disfrutando de ComoDiceElDicho ¿Qué tal les pareció el episodio? ¿Qué tal les pareció el episodio?